El día martes está convocada la reunión del SUE Pacífico o Suroccidente, que está conformado por las universidades del Valle, Cauca, Nariño, la Universidad del Pacífico y la Universidad de la Amazonia. El Ministerio ha querido que esta reunión se celebre en la ciudad de Pasto, vamos a instalarlo y es la reunión preparatoria para el SUE Nacional. El Ministerio, en su nueva estrategia, ha determinado que en primera instancia se reúnan los SUEs regionales, se determinen allí unos puntos consensuados para tratarlos en el SUE Nacional. El objetivo primordial es seguir insistiendo en la necesidad de una financiación que por lo menos satisfaga las necesidades de funcionamiento y de inversión básica. Hay muchísimos compromisos adjudicados a las universidades, pero que los recursos son insuficientes. De tal manera que ese será el primer punto que se trate en esta reunión, toda vez que para la vigencia 2016 el giro del Gobierno Nacional está por debajo de la inflación y muy por debajo del incremento salarial que fue del 7.77. Queremos evitar inconvenientes y terminar el año cumpliendo con todas nuestras obligaciones en las 32 universidades públicas del país.